Todo mundo hablando de rancherito, todo mundo dándole fama a alguien, una que ni la tiene, ni artista, ni cantante, y ni la merece. Todo mundo hablando de él, todo mundo haciendo chiste, todo mundo haciendo contenido, y la ex esposa o esposa, y los hijos o el hijo, ¿dónde queda? Es la doble moral. Siempre tratando de elevar, darle el mejor lugar a alguien que no lo merezca. Y aquí lo triste es que nadie pregunta cómo está cuando una mujer es humillada, es abusada, es maltratada, es denigrada. ¿Dónde queda incluso la voz de las demás mujeres? ¿Dónde está la ex esposa o ex esposa de rancherito? ¿Está bien? ¿Alguien se ha preguntado cómo está ella? ¿Cómo la está pasando? ¿Qué es lo que necesita? ¿Ella necesita ayuda? ¿Necesita guía? ¿Necesita a alguien? ¿Necesita ayuda profesional? ¿Alguien se ha preguntado por la pareja o ex pareja o ex esposa o lo que sea de ella? Si tiene un niño, los dos niños que tenía, ¿cómo están? ¿Alguien se ha preguntado? ¿Ha tenido y has tomado el momento, el instante? Hay que preguntarte dónde está ella. Sería importante si necesita ayuda. Ellas van a necesitar también ayuda profesional. Es importante también tener empatía hacia los demás. Todo el mundo hablando de rancherito, haciendo memes, grabándolo hasta con la detención, pero nadie preguntando cómo está la pareja o ex pareja de él. Es importante también tener empatía. Mujeres, amigos, eso es lo triste y llevamos este caso a la vida real. Muchas de las veces las mujeres son humilladas, denigradas, maltratadas, abusadas verbal y físicamente. Y la verdad es una tristeza. Tenemos que tener más empatía, tenemos que unirnos más y tenemos que levantar la voz. Y mujeres, tú también, mujer, nunca te dejes denigrar, maltratar, humillar. Es importante que tú como mujer, todo lo que vales, tú como mujer, si has estado, estás en una relación mala, tóxica, donde te estén tratando mal, no permitas eso. Es importante también alzar la voz. Por eso yo digo, ¿dónde está la pareja o la expareja de rancherito? Y si alguien sabe, aquí estoy para poder alzar la voz. Y si ella necesita guía o ayuda, aquí está. Me encantaría poder saber de ella. Si está bien, solamente está bien. Y si ella quiere también ser conmigo en vivo, estoy a la orden. Saludos, échale ganas lo mejor. Y mujeres, ya para terminar, nunca permitas una relación donde te estén haciendo daño. Es importante buscar ayuda y no permitas que te sigan maltratando, humillando, denigrando.